Un grupo de jóvenes del movimiento de aspirantes y rechazados y de la coordinadora de universitarios en lucha se manifiesta fuera de la escuela preparatoria Pascual Ortiz Rubio, esto en el centro histórico, en cuyo recinto Nicolaita se desarrolla la ceremonia por el 99 aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al interior del recinto universitario se encuentran autoridades nicolaitas en el acto cívico, donde se evoca el legado histórico de la máxima casa de estudios de la entidad. Los inconformes afirman que existen lugares para los jóvenes, pero que la autoridad los niega, por lo que han recurrido a la toma de las instalaciones nicolaitas y a una serie de movilizaciones. Con imágenes de Raimundo Rodríguez e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Raimundo Rodríguez e información de Uriel Morales.